Los posesivos... Ahí está. Y se pueden... Organizar una tabla dependiendo si tienen un poseedor o varios, así es singular o plural y si son de la primera persona la segunda persona, la tercera persona o neutro. Entonces, primera persona un poseedor. Mío Mía Míos Mías No confundí con el determinante Yo puedo decir Mi coche es ese o ese coche es mío Ahí es mío Mío sería el pronombre Varios Nuestro coche Nuestro amor Nuestro nuestra Nuestros Nuestras Segunda Tuyo Tuyas Tuyos Tuyas Vuestro Ya me he hartado de escribir Vuestra Vuestros Vuestras Tercera persona Suyo De él Suya De ella Suyos Suyos Y en De varios Ayer lo mismo Suyo De ellos O suya De ellas Y el neutro Es más su Lo Esto es lo mío Si te gusta Si no te gusta Te va por ahí Esto es lo mío Lo tuyo Lo suyo Y lo nuestro Lo vuestro Y lo suyo Y ya tenemos En un momento Los pronombres Hemos visto Los personales Yo, tú, nosotros Vosotros, ellos Mí, me Hemos visto Los demostrativos Este Aquel Ese Y los posesivos Mío Tuyo Suyo Yo me quedo con eso Ya con eso Los demás Sé que son Si te va a pedir Que distingas Los tipos de palabras Que hay Cuando veas un pronombre Diga Hostia, esto es un pronombre